Yo le tomé admiración por su sensibilidad social, por esa entrega que le daba a todos, que uno escuchándolos entusiasmaba y veía que era un hombre realmente comprometido con mejorar el país. Y tenía una gran ternura, una gran capacidad de ternura, sobre todo para los viejos y para los niños. Era una humanidad que se reconocía inmediatamente, aún no teniendo una relación permanente con él. Todo eso debe haber sido un factor que lleva a que haya habido tanta crueldad. La familia de mi viejo llega a Concepción del Uruguay, Entre Ríos, producto de la persecución de los judíos en la vieja Rusia. Y se estaciona allí y forma lo que es conocido en general como los gauchos judíos. Papá estudia en el colegio Urquiza, luego comienza a hacer sus estudios universitarios, milita estudiantilmente y políticamente y en parte producto de esa actividad y la persecución en diferentes locales es que de mañana a una vez le avisan a mi abuelo Santiago, comisario de Concepción, que si Manuel no se va tenía orden de venir a buscarlo. Eso significó que él, en bote, cruzara a Paisandú y en el año 63 venimos a este bar. Se establece aquí en Camino Carrasco, en el 4873, y hace medicina particular. Lo primero que se compra son unas botas y un pilón con el cual recorría. Todo esto, o mucho de esto, era quintas. Incluso cuando íbamos a algún lado, y yo después, con unos años más, lo acompañaba, íbamos a Talatranquera, a una quinta, nos venían a buscar en una jardinera, en un carrito, íbamos al casco donde atendía a los enfermos. En mi casa se inundaba el terreno. Si lo llamábamos, venía con unas botas por acá arriba, se metía de traje y de botas, y allá entraba y nos atendía, si tenía que atenderme a mí o a alguno de mis hijos, a mi esposo, al abuelito de mi esposo, que era un señor mayor y era muy enfermo. Y era una persona extraordinaria. A cualquier hora que uno lo visitara, parecía que era la hora indicada para que él lo atendiese. Creo que era incapaz de negarle la visita a nadie. Y jamás preguntaba si había dinero para pagar su visita o no. Era completamente desinteresado. Era un médico bien de pueblo, te iba a la hora que fuera, lo llamás a la hora de la mañana, lo ibas a buscar, a veces no estaba en la casa, y él venía de pando o de otro lado y venía a verte. De repente eran las cuatro y te iba llamando, porque había habido un llamado. Para una nena que tenía fiebre o lo que fuera, él venía siempre. Yo estoy trabajando acá desde fines de 2006, ¿verdad? Y bueno, desde que uno empezó a conocer y a tratar a los pacientes, surgía siempre algún comentario, o a veces también por inquietud de uno mismo, preguntar si lo habían conocido. Y siempre había pacientes que me decían, mire que yo me atendía con el doctor Liberoff. Como diciendo, está muy alto, digamos, la meta. Entonces, como que realmente hay una vivencia colectiva que además se ha ido transmitiendo. La situación del Uruguay en los años 60 fue bastante complicada. Y ahí es cuando ya mis hermanas ingresan a los liceos de secundaria. En secundaria comienzan a sucederse algunos problemas, en particular más adelante con la participación de las acciones de la juventud uruguaya de pie, que fueron de alguna manera una continuación de lo que eran los grupos fascistas que existían en Uruguay, del Mondel y del MED, recordado por haber tatuado con una esvástica a Soledad Barret y algunas otras actividades. Y cuando comienzan las irrupciones de estos grupos dentro de los liceos y matan a un estudiante, mi padre es parte de los grupos de padres que se organizan para hacer guardias en los liceos y desde esa forma, o por ese camino, procurar evitar eso. Eso le valió en su momento, por parte de algunos miembros de la JUP, una denuncia de que él distribuía drogas a partir de que normalmente él andaba con caramelos de naranja en el bolsillo y regalaba los caramelos. Obviamente que ese absurdo fue archivado y el juicio termina a mi padre regalándole un caramelo de naranja al juez. Yo tengo en este momento la sensación del fascismo. Tengo que andar en auto ajeno de noche y buscando casa para dormir, porque estoy requerido. No sé por qué. Sin embargo, no he faltado a mis deberes. Recién he estado asistiendo a un chiquelín que tenía una convulsión y a un hombre con brote hipertensivo y otro con un infarto. Yo les pido que mi voto sea siempre el mismo que es el voto que ustedes han dado aquí, de no olvidarse jamás de un pueblo que lucha cumpliendo con esta conciencia de médicos que estoy seguro que nunca dejamos de cumplir desde que estamos aquí dentro. Durante la huelga general contra el golpe de Estado en el año 73, bueno, en esta casa de aquí de la calle Camino Carrasco se monta una ratonera por parte de las Fuerzas Armadas en la cual quedan mi madre, mis dos hermanas, mi esposa y mi hija. Y en determinado momento mi padre tomó la decisión de venir y es detenido y desde acá se lo llevan preso. Yo era un cuartel, estuvo cerca de tres meses detenido en un cuartel y desde el cuartel mandaba algunas cartitas al sindicato y se preocupaba por cómo estaban los compañeros del comité ejecutivo, qué sé yo, y decía que gastaran la plata pero que la gastaran en cosas útiles porque él como tesorero seguía vigilando eso. En octubre la dictadura toma la resolución el 30 de octubre de expulsarlo y no respetar que era ciudadano legal, expulsarlo, cosa que se efectiviza el 7 de noviembre del mismo 73 y lo expulsan a la Argentina. En Buenos Aires él se vinculó a todo el grupo de uruguayos que estaban exiliados o que se habían ido por razones de seguridad digamos al otro lado de Río La Plata. Y él allí se juntó con Selmar Michelin y con Gutiérrez Ruiz y con Wilson Ferreira. Entonces en Buenos Aires sucede el golpe militar el 24 de marzo de 1976 y empiezan a ocurrir cosas que ya ocurrían antes con López Rega y todo lo demás pero que eran nuevas porque afectaban a los uruguayos. O sea, ahí empezaron a desaparecer uruguayos que además eran uruguayos conocidos. Y con Libero parece que había una especie de negatividad doble o triple porque a él le cobraban por ser como era con un humanismo sensacional con una solidaridad humana sensacional por ser comunista y por ser judío. Me da la impresión que le cobraban todo en la cabeza de aquellos represores que había en Argentina argentinos y uruguayos y chilenos y de otros países. era un enemigo que evidentemente estaba en la mira. En la mañana del 18 de mayo salgo a la calle por mis cosas y ahí la noticia de Gutiérrez Ruiz y Michelini. Al otro día Libero no aparecía por los lugares habituales. Y yo no dudé. Agarréme y fui a la casa de Libero. Y allá todo abierto desparramado todo la esposa de Manuel y las dos hijas desechas. Les habían invadió la casa en la madrugada Falcon Mediante, los Falcon famosos. Le robaron todo, inclusive no solo la plata, sino los documentos. Y bueno, yo no dudé. Junten lo que puedan, paren taxi y me las llevé para casa. E informé. Ahora me dijeron, bueno, salí de tu casa. Las noticias que yo tuve del secuestro de esa noche, de la irrupción de un grupo de 25 personas en el apartamento, a él lo encapuchan con un poncho de vicuña que era de mi abuelo, lo separan a él y a mis hermanos. A él se lo llevan y de alguna manera las informaciones con las cuales hoy cuento, algunas de ellas aportadas por la Comisión para la Paz y otros detenidos, es de que habría estado en lo que se llamaba OT 18 en la Argentina, en la calle Bacacay y en las espaldas de Automotora Sorleti, pero ya ahí con su salud muy quebrantada y al mismo tiempo por algún relato que hay en las actas de la Comisión Investigadora de los secuestros de Gutiérrez Ruiz, Michelini y Guitelao Barredo en el Parlamento siempre defendiendo a un encapuchado y a bien en las condiciones físicas lamentables en que se encontraba el hecho de que no castigaran y no torturaran a la gente y a alguien mismo reivindicando muy dignamente. todo eso a mí me da la imagen de que me reconforta en haber podido hacer algo por alguien tan, tan, tan maravilloso. y no de que la imagen y no y no Selmar, Toa y Manuel jugaban desde ese paquete de cafeteros, un rol fundamental en las relaciones de contactos políticos en la Argentina, fuera de la Argentina e incluso dentro del Uruguay. La misma noche que los secuestraron a ellos, también los secuestraron a Manuel Iberoff. Y Manuel Iberoff, a diferencia de las otras personas, no solo nunca es recordado y citado como lo son las otras personas, sino que tenía una condición física diferente a los demás. Manuel Iberoff estaba con un cáncer de intestino y tenía un ano contra la natura, lo habían operado en el hospital de clínicas, y hacía pocos días que estaba en la casa de vuelta, y lo fueron a sacar, poco menos que lo tiraron por la escalera, ese es el último recuerdo que tuvo la esposa, y después no se supo más de él. Cuando volví al Uruguay, el 22 de septiembre del 84, fui detenido, y esa noche, fui, iba a ser llevado al calabozo, cuando me va a ver el calabozo, me dan un poncho tradicional de eso con lo que se hace, la guardia, los soldados, y cuando voy a entrar, quien me acompañaba me dice, dame ese poncho para acá. La alternativa no era demasiado complicada, me di vuelta para dárselo, en ese momento me da uno limpio, o me dice, Tomá, este está limpio, tu padre salvó a mí. Cuando me enteré lo que había pasado con Liberoff, me enteré realmente lo que era, fue una pena muy profunda, fue mucho dolor. Y nosotros pensamos que si para hacerle un homenaje pudieran venir todos los que le deben alguna atención, esto tendrían que hacerlo en el estadio. Siempre fue, tanto a nivel del sindicato médico, como a nivel de médico en lo personal, él era solidario con los enfermos, no les cobraba si no tenían que cobrarle, porque no tenían dinero, pero además le metía su opinión sobre los problemas. Él era un extensor de la lucha social. De pronto, muchos médicos de familia tenían una actitud como la de Manuel Liberoff. en esto también viene como el homenaje a quienes realmente libraban esas batallas contra la pobreza, contra la enfermedad. Este es un barrio que tuvo una suerte especial en ese sentido, porque a pensar que es una pequeña policlínica, parece que Salud Pública les exigiera a los médicos que mandan para acá que sean del mismo estilo que era el doctor Liberoff. Siempre quedaba aquella idea de que, claro, los que luchaban eran los más pobres, porque como que no tenían otra alternativa, ¿no? Cosa que era muy cierta, es cierto eso. Cuando a esa lucha se plegaban profesionales, universitarios, gente que tenía otro modo de vida, que tenía otra holgura económica, que no estaba buscando nada para sí mismo, eso era muy llamativo, muy llamativo para la gente, y muy llamativo hasta para el represor. Y a veces esto tampoco lo perdonaba. Nuestro voto tiene que ser para todos aquellos que ayuden a derrotar al fascismo. Los que tenemos esta edad tuvimos la desgracia de haber vivido muy cerca de los monstruos. Tenemos en la cabeza los campos de concentración, las torturas, el genocidio, ejecutado por los bárbaros. Toda familia europea ha tenido sus muertos. Eso es el fascismo. Les pido disculpas porque no quiero molestar a nadie con mis palabras. Pero hay momentos en que hay que saber plantear y no dar más vueltas. O se está con el fascismo o se está con la democracia, con la libertad y la humanidad. Esta carta la dirigió Manuel Liberof al Comité Ejecutivo el 4 de julio de 1973. O sea, ocho días antes de ser detenido. ¡Gracias! ¡Gracias!